Oh Dios, Padre de bondad y de misericordia, venimos a pedirte con todo el fervor de nuestra alma, te lindes glorificar en la tierra como esperamos estar en el cielo. A tu sierva Julia Navarrete Guerrero, para que animados con esta señal de tu beniclásito, la invitemos en todas sus virtudes, que las obras emprendidas por esta alma privilegiada se perpetúe en la mayor gloria tuya y bien de nuestros hermanos. Amén. Lo quiere Dios, lo quiero yo.